Yo vengo a cantarte peregrina, ciudad de la historia sin edades, ciudad que llevas por Chalina, dos tardes de neblina, arrullo de quetzales. Tierra, jardín del Quetzalapán, una de amantecas que bordaron con flores, tu nombre Totonaca, mi antiguo Tlaquetzala, tu nombre veneramos. Sueño de aquellos pobladores, que sembraron con sus manos la semilla, te vistieron con plumas de colores, para ponerte por nombre banderilla. Banderilla, Tria, Quetzalapán, Quetzaltecutliteguía, tu historia tiene raíces, tus raíces son las mías, por mis venas corre sangre de mi raza Totonaca, y a pesar de los embates, aún hay quetzales que cantar. Sueño de aquellos pobladores, que sembraron con sus manos la semilla, te vistieron con plumas de colores, para ponerte por nombre banderilla. Banderilla, Tria, Quetzalapán, Quetzaltecutliteguía, tu historia tiene raíces, tus raíces son las mías, por mis venas corre sangre de mi raza Totonaca, y a pesar de los embates, aún hay quetzales que cantar. Y a pesar de los embates, aún hay quetzales que cantar. bebe dura, Banderilla, referred tos Banderilla, Gracias por ver el video.